Si no hay solución, la huelga continúa. Atrás, 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 el hilo es incapaz. Atrás, 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 el hilo es incapaz. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 el hilo es incapaz. No están de acuerdo, no están de acuerdo con los abusos. Es solamente por el día de hoy, hasta que se solucione el problema. Porque si no, vamos a continuar con nuestras protestas. Aparte también, aparte también, es por el tema de que se está rumoreando, se está rumoreando, se está rumoreando ya en la gerencia de personal, en la municipalidad, el despido de 200 agentes de seguridad ciudadana. Despidos arbitrarios, despidos arbitrarios. Lo cual también, todo el personal no está de acuerdo y está protestando el día de hoy, el turno de la mañana. Y el turno de la tarde también lo va a hacer a partir de las 14 horas. Ahorita, aproximadamente 200 trabajadores del turno de la mañana.